... El rey don Juan Carlos, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y del resto de autoridades políticas, visitaban la factoría Renault de Valladolid, donde inauguraban la línea de producción del nuevo modelo de la marca Gala, el Renault Captur. En el ámbito sanitario, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, visitaba el nuevo equipo de radioterapia del Hospital Universitario de Burgos. En Castilla y León vamos a mantener ese modelo de sanidad pública, insisto, y de gestión pública. Una vez finalizada, se desplazaba hasta Miranda de Ebro, para visitar el desarrollo de las obras de ampliación del Hospital Santiago Apóstol. Y en el Palacio del Licenciado Butrón, se ha constituido el grupo de trabajo estable de la plataforma EVOC, al que se ha incorporado la Secretaría de Estado de Cultura de Portugal. Un grupo que ha aprobado las normas de incorporación y mecanismos de transmisión de datos. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha conocido el anteproyecto de ley agraria de Castilla y León. Este anteproyecto de ley nace por la necesidad de dotar a la actividad agraria y agroalimentaria de una estructura legal que permita dar respuesta a los nuevos retos a los que se tiene que enfrentar cada vez en un entorno más global y liberalizado. Con respecto a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván ha presentado el balance de actuaciones del 112 durante el 2012. El Centro de Emergencias gestionó un total de 283.408 incidencias, atendió una llamada cada 25 segundos y gestionó un incidente cada dos minutos. Un 112 abierto no sólo cuando se produce esa emergencia, no sólo cuando hay que cumplir con esa responsabilidad, sino también con permanente respuesta. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido una reunión con la presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y con el presidente de Concil, donde han dialogado sobre el actual modelo de ordenación farmacéutica.